Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos al canal. Hoy les tengo un video de oro líquido. Y vamos a estar hablando de la bestia dorada de Armaf Club de Nuit Millestone. Dos fragancias GS de Samy Andrauss y Emperador 1 Intense de Samy Andrauss ya están disponibles en la página de www.samyandrauss.com Pueden hacer sus pedidos, hacemos envíos a todo Estados Unidos y a Puerto Rico. Armaf Club de Nuit Millestone es una fragancia tremendamente deliciosa. Es de esos aromas que uno se queda impactado de la muy buena calidad que tiene porque es un EDP, un Eau de Parfum, que da una longevidad bastante buena y me he quedado sorprendido. Primero, se parece muchísimo, muchísimo a Creed Milésime Imperiale pero no se parece nada a Creed Aventus como muchas personas lo han comentado. Yo creo que comentan sin tener una conclusión o sin haber probado la fragancia. Club de Nuit Millestone es una fragancia que me ha durado bastante bien en mi piel 10, 11 horas muy fácilmente y el inicio es tan explosivo. Es una fragancia que huele tan potente y lo interesante también es que la fragancia cuando te la aplicas, en el inicio vas a sentir la fragancia que te queda aceitoso. Que te queda aceitoso es la esencia que está bien concentrada y va pasando, va secando más conforme van pasando las horas. La fragancia se torna una maderal amizclado con unos toques, podemos decir, afrutados y también tiene su toque marino y el toque salado como lo tiene Creed Milésime Imperiale. Cuesta alrededor de 100 dólares, la pueden encontrar en lo que es eBay aunque sí está alto el precio. Vamos a ver qué pasa conforme va pasando el tiempo. Puedo posicionar como un versátil en el mundo de la perfumería. Tanto de día como de noche pueden utilizar esta fragancia. Tiene versatilidad completa. Noche pueden utilizarla, día pueden utilizarla. Eso sí, en días donde la noche ya hay frío, la fragancia no va a tener una proyección tan fuerte como lo es de día en un día caluroso. De noche va a tener una estela moderada. Mientras en días calurosos, su estela ya va a ser mucho más potente y a una estela pesada con unas 6 atomizaciones. La fragancia es interesante. Puesto que tiene notas que son afrutadas, sal de mar, un poco de lo que es iris, limón y toques amaderados con notas marinas. Que yo más le puedo sentir al aroma y que en realidad está muy presente en ella es la sal de mar junto con las notas afrutadas, el almiscle y las notas marinas. Es una fragancia que sí, es un oro líquido y la presentación lo dice. Voy a hacer la presentación. Esta es la caja. Aunque la caja de primer punto o de primera vista da a entender que es una fragancia para dama. Pero no lo es. Esta es la caja. Sterling. El badge cuando fue hecho. Y adentro vamos a encontrar. Lo abrimos de esta manera. Y listo. Con una caja blanca. Y lo que me da curiosidad es que acá tenemos una tarjetita de Armaf. Tiene Club de Nuit Men. Y a la par tiene Armaf Club de Nuit Urban Men. Que son las dos fragancias de hombre. Pero atrás tiene Armaf Club de Nuit Millestone. Que es la que estamos reseñando. Y aparte tiene Club de Nuit Women. Entonces da a entender de que la fragancia Club de Nuit Millestone es como una fragancia para dama. Pero no lo es. Siento que podría ser una fragancia unisex. Más no como está puesto aquí en Armaf a la par de Club de Nuit Women. O sea no es una fragancia para dama completamente. Es una fragancia unisex. Y me llamó muchísimo la atención como Armaf logró hacer esta tarjetita. Y atrás tenemos más o menos el aroma a que se le siente. Y en Armaf Club Millestone nos dice de esta manera. Es una esencia que da el momento en la memoria. Y que invoca muchísimo un deseo delicioso de algo íntimo en tus pensamientos. Eso es lo que causa Armaf Club de Nuit Millestone. Y que de hecho se logra sentir así. Es bastante rica. Es una fragancia que en realidad vale la pena adquirir. Yo la adquirir a ciegas. Porque tenía muchísimas dudas. Si era un Creed Aventus o era un Creed Millestone Imperial. O era de esas dos fragancias altas en el mundo. La perfumería. Una fragancia que se parecía a esas dos. Pero definitivamente Creed Aventus. Y aquí viene lo que es Creed Millesimo Imperial. Totalmente. También puedo sugerir que esta fragancia es bastante rica. La pueden utilizar tanto jóvenes para ir a la playa. Casualmente ir al trabajo. La pueden utilizar para cualquier momento. Y no es una fragancia sintética. Si estamos hablando de Armaf Club de Nuit Millestone. No es una fragancia que vaya a ser sintética. Sus notas están muy bien asentadas. Tienen notas de muy buena calidad. Es un EDP. Y yo tengo un badge reciente del año 2019. Cualquier consulta de Club de Nuit Millestone. Escríbanme abajo. Con todo gusto les responderé. Muchísimas gracias. Y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!